¿Qué pasa con Sergio Massa? Pero usted nos propone trabajar el tema del salario y los precios. Y claro, porque fíjate que cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner hasta noviembre del 2015, la Argentina tenía el salario promedio más alto de toda la región, de toda América Latina. El salario más alto de toda América Latina, medio en dólares, siempre lo tenemos como referencia, ya estamos viviendo en dólares, era el salario de la República Argentina. El salario promedio, el RIPTE, que es esa remuneración promedio que hace el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, era de 1.750 dólares. Era 15.900 pesos el RIPTE, el tipo de cambio oficial era 9 pesos con 10. Entonces vos cobrás el salario promedio de 1.750 dólares. Hoy el salario promedio al tipo de cambio oficial apenas se araña los 1.000 dólares. Esa brutal caída del salario provoca que hoy la Argentina sea uno de los peores salarios de la región. Uno de los peores salarios de la región. Y esto ha sido logrado por la política económica de los cuatro años completos de Macri y todo lo que va del gobierno de Alberto Fernández. Ahí hubo como objetivo que el salario y todos sus demás derivados, jubilaciones y pensiones, los planes asistenciales que están atados, porque tanto las jubilaciones y pensiones como los planes sociales están atados a todo menos la inflación. Y los salarios se fijan por paritarias, donde se ve que la inflación real no se toma en cuenta. De hecho, hay, repetimos, hay una gran heterogeneidad, como hemos dicho otra vez, en los salarios. Obviamente que lo que cobran en sectores que exportan, estamos hablando de hidrocarburos, de aceite, y los bancos que también forman parte de los exportadores. Que también exportan. Por eso, por las operaciones de exportación. No los bancos, digo, también exportan. Claro, con los grandes bancos. Estos sectores son los beneficiados en cuanto a las remuneraciones, es claro. Pero hay sectores, por ejemplo, la docencia, que tienen en el mes de abril un salario promedio de 137.000 pesos. 137.000 pesos es el salario promedio de la docencia. El conflicto de Salta y de Jujuy demuestra lo que estamos diciendo. O sea, vos le podés ofrecer a un docente 57.000 pesos en mayo, ya estamos hablando de mayo, de 57.000 pesos de remuneración. Entonces, es claro que hay una gran distorsión salarial, pero también es claro que en conjunto el salario ha sido la variable de anclaje. La verdad era la ancla de los precios para ellos y los salarios. Y vamos a tomar como referencia, hay un estudio que se hace en Estados Unidos hace muchísimos años, que se llama Global Product Price, que hace un informe de los países, de los principales países del mundo y de los principales productos. Por ejemplo, la carne de vaca en Chile siempre en dólares y al tipo de cambio oficial. Siempre en dólares y al tipo de cambio oficial. En Chile sale 19,83 dólares el kilo de carne de vaca. No sabemos qué corte es, porque el estudio pone nada más que un kilo de carne de vaca. En China sale 18,19. En Estados Unidos 15,39. En Uruguay 11,34 dólares. Por eso los subollos tienen graves problemas con nosotros. México 10,35 dólares, Brasil 9,45 dólares. ¿Cuánto sale en la Argentina el kilo de carne? 6,72 dólares. O sea, es un tercio de lo que sale en Chile o en China. La carne de pollo. En Estados Unidos sale 10,30 dólares. En China 5,60 dólares. Y en Argentina 3,89 dólares el kilo de carne de pollo. Siempre al tipo de cambio oficial de 259 pesos por gola. El arroz, que es un alimento fundamental en la alimentación. En Estados Unidos está de 3,80 kilos de arroz. En China 1,13 y en Argentina 91 centavos de dólar. Y la leche, que es fundamental para los chicos. En China sale 1,68 dólares. En Estados Unidos 1,96 dólares el litro de leche. En Uruguay 1,50. En Brasil 1 dólar con 95 centavos. Y en Argentina con 0,95 centavos de dólar. La Argentina es el país donde los precios son mucho más baratos. Porque también el salario es mucho más barato. El salario mínimo en la Argentina, tomando siempre el tipo de cambio oficial, son 320 dólares. Si tomamos el tipo de cambio paralelo sería menos de 200 dólares. Pero tomando el tipo de cambio oficial, de 259 pesos por dólar, es 320. Recobramos el salario mínimo vital y móvil en Argentina, que es operativo. Es operativo en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el interior del país. Y en los planes sociales, porque se referencian siempre al salario mínimo vital y móvil, es 320 dólares. Entonces, en Estados Unidos el salario mínimo es 2.000 dólares. 2.000 dólares es el salario mínimo en Estados Unidos. El mínimo que te permiten es 2.000 dólares. Y acá es 320 dólares. Entonces, esta diferencia de precios que tenemos a favor de la Argentina, hace... Por un lado, desmiente esto de que la Argentina tiene que seguir devaluando. Si vos dejas, como dicen ellos, la fuerza de mercado, así como estamos, la Argentina es competitiva con los principales países del mundo. Por una cuestión del efecto desastroso del super dólar que tenemos nosotros, o sea, la permanente evaluación de nuestra moneda, por respecto al precio de nuestros productos y sobre todo con respecto al precio del salario. La economía no es muy compleja. Es más, es bastante sencilla. Lo que pasa es que la hacen compleja para ocultar quiénes son los que se benefician con esto. Bueno, la economía tiene 6 precios fundamentales. Obviamente, el primero es el precio del trabajo, que es el salario. Después tenés el precio del dólar, que es otro tipo de cambio, la tasa de interés, las tarifas, el precio de todos los demás bienes y servicios, y los impuestos. Bueno, el acuerdo con el FMI dice que la tasa de interés tiene que estar por arriba del dólar, cosa que está pasando, o sea, la tasa de interés tiene que estar por arriba del dólar, y tendría que estar también por arriba de los precios. O sea, que tanto el dólar como los precios tendrían que ser menor que la tasa de interés. Cosa que la Argentina no está pasando con la tasa pasiva. La tasa pasiva es mayor que la evolución del dólar. Por ejemplo, vos tenés el dólar oficial, estamos siempre hablando del dólar oficial. El dólar, el otro demuestra lo errático, fíjate que en abril apenas no le habían dado el crédito puente a Sergio Tomás Massa el 10 de abril, el dólar que estaba en paralelo, que estaba a 390 pesos, pasó a 490 pesos. Es el precio que cerró ayer. O sea, pasó un mes largo desde el 11 de abril hasta el 13 de junio, y el dólar para él está igual. Entonces, el que tomamos como evolución es el dólar, y ese que se debe tomar es el dólar oficial, porque el principal dólar es ese, las importaciones y exportaciones. Bueno, nosotros estamos exportando este año y vamos a estar cerca de 100.000 millones de dólares de exportación. Y la importación, 90.000 millones de dólares. ¿Te das cuenta que el grueso de nuestras actividades es por el tipo de cambio oficial? Bueno, el tipo de cambio oficial está creciendo, por ejemplo, en el mes de mayo, crece por debajo de la inflación y crece levemente por debajo de la tasa de interés. Pero la inflación, aunque sea un 8%, es mayor, cosa que hemos acordado con el fondo, donde la inflación es mayor que la evolución del dólar y que la tasa de interés. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que, porque no son todos los precios, los precios están más concentrados. Graciadamente, los alimentos, todos sabemos que los alimentos están fuertemente concentrados. En Argentina, fideo, leche, aceite, carne, nombre y apellido. O sea, son pocas empresas las que fijan los precios. Entonces, en los precios, la Argentina que tiene una fuerte concentración de hace muchísimos años, una fuerte concentración donde pocas empresas fijan los precios, aliadas con los supermercados, hace que sean los más beneficiados. Hay una transferencia de ingresos hacia estas empresas que fijan los precios. A su vez también hay una transferencia de ingresos hacia los que están, digamos, al sector externo, porque el dólar probablemente se ajusta, ajusta más los precios internos para mayor degradación del poder adquisitivo de la población, pero el dólar siempre se ajusta. Y la tasa entre si bien la pasiva es menor que la inflación, es mayor que el tipo de cambio. Este es el precario equilibrio que estamos teniendo hasta llegar a las elecciones de las PASO. Querido Robeli, en el día de ayer se le hizo una entrevista y un diálogo con dos personas que vos querés y con las que trabajaste, creo, que es la presidenta del Banco Nación y Amado Vudú. Le hizo la entrevista, tengo en la cabeza lo de Capitanich, digo, Toñetti a Silvina Batakis. Y Silvina Batakis dijo algo muy interesante, que no fue tomado con fuerza, que este gobierno, después de las elecciones y antes del 10 de diciembre, tiene que mandar la agenda al legislativo, que es muy importante, y entre esos planteó la modificación de la ley de inversiones extranjeras. Es la primera persona, dirigente importante, que veo que establece una táctica asumiendo que somos parte de este gobierno y que hay que hacer cosas antes de que asuma el próximo, sea cual fuere quien gane. Mirá, perfecto. Sí, trabajé con Amado Vudú y trabajando con Amado Vudú, estuve en contacto varias veces con Silvina Batakis y con toda la gente que en ese momento era la ministra de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. Sí, totalmente de acuerdo. Tanto Amado Vudú como Silvina Batakis definen el mercado interno, o sea, están en la antípoda a lo que se hizo hasta ahora. Lo que buscan ellos es recomponer el poder agresivo del salario, porque acá el verdadero clásico boca arriba, para decirlo políticamente, es lo que tiene una mirada hacia el exterior, entonces portemos todo y no importa el mercado interno porque eso se llama ajuste comercial en la Argentina. O sea, un brutal ajuste comercial, exportemos todo como dé lugar, en blanco, en negro, exportemos todo y ganemos en dólares o en divisas. Total, el mercado argentino no existe. Cuando más chico, cuando más menor sea, el mercado argentino tiene más saldo exportable. Estamos exportando leche en polvo porque obviamente la leche la transforman en... Dicen que 8 litros de leche fluida es un kilo de leche en polvo, la transforman en leche en polvo. Ahora que consumen leche son los chicos. Entonces acá tenemos un nivel de pobreza alarmante, con más del 40% de la población, dio 39,2% para el INDEC en el año 2022 y los precios siguieron subiendo. O sea que el nivel de pobreza es alarmante y la gran mayoría son chicos. Estamos condenando a nuestro país y ellos quieren exportar como sea. Atinada la propuesta de Silvina Matakis. Ellos al revés. Tanto Matakis como Madobudu lo que proponen es un modelo distinto. Proponen primero, como decía Néstor Kirchner, la mesa de los argentinos. Primero fortalecer los salarios, tener un mercado sólido importante que se fortalece con los salarios para poder venderle primero al mercado interno. Crecer por el mercado interno. Manuel del Grano, a quien nosotros lo llamamos el padre de la economía argentina porque fue nuestro primer economista. Cuando lo nombran en el consulado de Bernardo de Río de la Plata, en España, lo decían al consul en lo que era el Bernardo de Río de la Plata. Estoy hablando de él en 1796. Dijo, tenemos que hacer como China. China en esa época, en 1796, tenemos que hacer como China, que China vendía todo hacia el mercado interno. Y es más, dice, nos sacan nuestra plata, nos sacan nuestra plata para, 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 no, la plata de nuestra región, en realidad se refería más que nada a Potosí. Nos sacan nuestra plata los ingleses para comprarle los productos a China. Hay que crecer en base al mercado interno. Y me dejá leer dos renglones de lo que dijo después más tarde, de lo que escribió Belgrano en el Correo de Comercio. ¿Puedo leerte dos renglones? Dos renglones y cerramos. Dale, rápidamente. Correo de Comercio. Manuel Belgrano, que es el subdirector, dice, en el lenguaje de aquella época, estamos hablando del 27 de octubre de 1810, constante que el alma de los estados es el comercio interior, porque con él se da vida a todos los ramos del trabajo de los hombres que lo promueven. O sea, lo fundamental era vendernos a nosotros mismos, y para eso necesitamos tener mejor salario, para poder comprar más bienes. Yo, ¿por qué no pinto el departamento? Porque como mi sueldo no me encanta para pintar el departamento hace por lo menos siete. La última vez que lo pinté estaba Cristina Fernández Quínez de presidente. No lo pude pintar más. Tampoco por arreglar el coche. Choqué con el coche y lo tengo andando con toda la chapa abollada porque no puedo arreglar. Bueno, lo que me pasa a mí, mayor humanidad, nos pasa a todos. Obviamente tenemos que restringir gastos y al revés. Lo que dice Casamente Manuel de Grano, señores, estimulemos el gasto interno para vendernos a nosotros mismos. Por eso, Silvina Batá, que se amaba Boudou, que yo no leí ese reportaje que me hicimos, pero sé la conducta que tuvieron toda la vida. Defender el mercado interno en contra de lo que son, exportemos a como va a lugar y beneficimos a unas cuantas empresas. Doscientas empresas, doscientas empresas en blanco, doscientas empresas representan el 70% de las exportaciones argentinas. Defendamos a doscientas empresas o defendemos al grueso de la población que son los consumidores que viven de un salario. Sí, y creo que esa es la discusión que tenemos dentro del Frente de Todos, que ya dicen que no se va a llamar Frente de Todos, y también entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Robeli, será hasta la semana que viene. Un abrazo grande, ¿eh? Muchísimas gracias a los dos y gracias por el tango de Ángel Vargas. Vale la pena ponerlo de nuevo. ¿No es cierto? ¿No vas a ponerlo de nuevo? Un poquito, un poquito, porque ya tenemos que ir. Hablemos de discapacidad. ¡Gracias! ¡Gracias!